Tiene un poquito de sentido porque si te atacan y eso en combate real entre espadas, las flechas, las hachas, si te rompen el libro es normal que se rompa y también por el uso se desgastan las hojas, se sueltan, se pierden, la etapa se estropea Y luego tienes el Tales of Fantasia que uno de los personajes tiene como arma Grimorios que los usa también como escudo y puedes defenderte de un ataque enemigo con una revista porno En Tales of Fantasia existe la revista porno como arma Bueno, revista erótica No, es la misma Bueno, no, no es la misma Bueno, revista de idols, ya está Hay una revista de tono y la puede usar un personaje como arma Bueno, por al menos ya vamos avanzando Mira, pero luego tengo que ir de atrás y quiero mejorar el equipo y todo eso Por lo que yo supono Bueno, 1065, creo que la llave haría para esto Sí, espero que haya algo bueno ¿Has pensado en probar alguno de los videojuegos de Transformers para PC? No he pensado en gastar dinero en ellos Así que no Si hago una demo, la pruebo Ah, eso es lo que no sé si hay demo Eso sí, hay un juego online Pero es de navegador Y me apuntaron Y me apuntaron Y me apunté al canal de Youtube Y todavía no he recibido casi novedades O ya lo están O ya no están La free beta ya salió Por cierto, Truquillo Aquí hay enemigos ¿Qué pasa? Pueden lanzarme a combatir contra ellos Pero en esta torre hay un ballestero Para fastidiar Ahí está la gracia Que si no sabes lo del ballestero Te fastidia bien Y ese que está esperando Esperando la puerta ¿Quién contrató a los de doblaje? Quisiera yo saber Ni idea Cuidado con vista magnífica más adelante Cuidado con la vista magnífica Bravo ¿Cómo pretenden que luche contra este visto? Aquí Bueno, ¿qué hay que contratar a los de doblaje? Pues mira, los nuestros que contrataron Para doblar Dragon Ball en la versión brasileña No hay más que decir ¿Tuviste el vídeo del vegeta brasileño? No, y no quiero saberlo Es bueno o malo el doblaje Digamos que después del combate Ya sabes lo típico del personaje Que está respirando Está Ah, que estoy cansado Ah, ah, ah Ese vegeta Yo creo que ha sido otra cosa que no va a combatir No lo imagino Yo creo que ese vegeta estaba Más que combatir estaba haciendo el Muten Roy Estos me quieren matar Se le ven los ojos Que novedad, que novedad Se le ven a meter la mirada Si es que tiene el ojo Bueno, tienen puntitos rojos que brillan Aquí más abajo Hay como una entrada Pero hay una especie de portero con mala leche Que es en plan de No vayas por ahí Eso no es un portero con mala leche Eso para mí es un portero que Que deja pasar a tu No me deja pasar porque llevo calcetines Podrios Podrios Porque mi personaje está podrido Este sí me está petando mucho Lo típico Lo típico de los porteros Es que pensé que decías que te dejaba pasar Pero como dándote advertencias a tu criterio No, no Directamente no deja pasar Ah, vale, vale, vale Pinchito Dice que para el Dark Souls 2 Van a quitar las partes aburridas Yo no sé que pretenden hacer los delancos Pues quitarán todo el juego, macho Pero que no cuenten conmigo Ni conmigo Bueno, a ti sí te gustaría Porque con tanto no he muerto No, 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 al final me canso Hombre, si lo mejoran Por lo menos, fíjate Esto me recuerda al Resident Evil 4 Pero después de todo Los bichos y los Y los demás Los ganados Sí, que no me salía el nombre Los ganados desaparecen Y adiós muy buenas Pero no como esto Que no hacen más que volver Una y otra vez Vuelve La casa vuelve Cualquier día los peón Anunciando torrones Cinto soldado hueco Es una guerrilla De objeto Y no se puede vender El equipo que ya tienes Yo creo que sí Voy a ver si el Sin narizotas Mira que me ha cogido cariño Narizota Narizota El sin narizotas Que no tiene Que no tiene nariz Por eso El sin narizotas Oww Still keep Never hurt ¿Qué haces sin poner? 500, 300, 500 500 No hay algo que no voy a poder comprar ¿Qué haces sin parar? ¿Qué haces sin tiempo? ¿Qué haces sin tiempo? Vale, yo también te quiero Esto no me compensa Esto me compensa No me compensa No me compensa Solo el casco Me cambio No, el casco no La armadura Dar patadas No, quiero dar patadas Este, ¿cómo quiere que le dé patadas Si no me puedo romper la nariz? No tiene Hombre, pero puedes romperle Los brazos o las piernas No, me interesa O el cuello O el cráneo A ver Mientras comentaban Comprarle un narco No sé que le compraré un narco Por si no tengo flechas ¿Para qué le quiero el narco? ¿Dónde está? ¿Te puede romperle? ¿De acuerdo? Muchas gracias ¡Que me estoy quedando dormida! Yo también me dormo con estos juegos Al menos el bastión era bonito Y me lo pasaba bien Aunque me diera sueño Este no Voy a levelear el personaje Y voy a tirar para adelante Los efectos sonidos están bien por lo menos Eso sí También los mapas Y los edificios El paisaje también Voy a subir la ventanidad Para aguantar más golpes Otra vez No, ahora viene una cosa por mí Alá Ya me han matado Pues mira cuando juega por mí En estos lados Bueno, pues yo ya lo voy dejando aquí Sí, mejor, mejor Este juego Que digan lo que quieran de él Pero yo le veo un montón de fallos de diseño No voy a decir que sea un mal juego En el fondo Pero sí que tiene bastantes fallitos Y luego dirán Es que no sabes jugar Es que no esto Es que no lo otro Yo es mi criterio Igual yo no soy jugador para este juego Punto Y pelota Bueno, pues voy cortando Adiós Gracias por ver el video